El Mundial y la Selección Colombia Allí estará enfrentando Colombia-Japón del técnico italiano Sakeroni el día 24 de junio. Esto será en Cuyabá. ¿Qué podemos esperar de ese partido, Eduard? Lo único que podemos esperar y esperamos todos los colombianos es que el día 24 de junio de 2014 Colombia llegue a Cuyabá con el tiquete a la siguiente ronda. Porque si vamos a llegar a Cuyabá ese día con la necesidad de conseguir un buen resultado, una victoria contra Japón, será muy complicado. Sobre el papel, uno dice Japón. Bueno, los japoneses, pocos sabemos del fútbol asiático, pero resulta ser que Japón es campeón asiático. Es un equipo que siempre ha tenido una presencia mundialista muy regular. Es un equipo que, como usted lo dijo hace un momento, César es dirigido por un italiano, Alberto Sakeroni. Un técnico que le ha puesto su sello al fútbol japonés. Un fútbol normalmente rápido, un fútbol de mucha carrera, pero el técnico le ha metido el tema de la táctica. Lo ha puesto a jugar con los pies bien puestos sobre la tierra y sin duda alguna será un rival más que complicado para Colombia. Todos son complicados, pero será el último partido y en ese momento ya sabremos cuál ha sido la suerte de nuestra tricolor ante Grecia y ante Costa de Marfil. Por eso reitero, importante que Colombia llegue el 24 a Cuyabá con el tiquete asegurado, porque de lo contrario será muy complicado superar a los nipones. ¿Cuáles son esos hombres, Eduard, que a esta hora ya tiene que haber estudiado suficientemente el técnico Pekerman y sus jugadores? Hay dos jugadores, o tres mejor. Vamos a comenzar por los dos de más renombre en el fútbol internacional. Uno se llama Shinji Kagawa y actúa como media punta del Manchester United de la Liga Premier inglesa. Y el otro se llama Keizuke Onda, un jugador que todos conocemos en el AC Milan, donde ha compartido incluso con nuestro defensa central Christian, el mago Zapata. Y el tercer hombre importante que seguramente José Pekerman ya tiene analizado, y es un defensor, se llama Yuto Nagatomo. También juega en el Inter de Milán, compañero de nuestro Freddy Guarín. Es un jugador que sabe mover desde atrás el ataque, ¿no? Siendo defensa sabe promover el ataque desde atrás. Sí, es el Mario Yepes de la selección Japón guardando las proporciones, porque Mario es Mario. Pero ese Nagatomo, el que le hablo del Inter de Milán, compañero de Guarín, es un defensa muy completo, como usted lo dice. Es un defensa que se arriesga, un defensa que rompe el esquema, el libreto que normalmente maneja un futbolista en esa posición. Y que acompaña no solamente a los volantes, sino que incluso muchas veces se arriesga a ir a cabecear un tiro de esquina o un tiro libre. Son tres referentes que tiene Japón, los más conocidos. Y un equipo dirigido por un italiano que le ha dado un sello importante a este club nipón. También vale la pena destacar, César James, que la selección Japón tiene una base importante de futbolistas que actúan en una de las ligas más competitivas, donde milita Adrián Ramos en el Erta Berlín. Hablamos de la Bundesliga. Son más o menos siete los jugadores que están en el fútbol alemán y obviamente van a llegar en un nivel importantísimo al campeonato mundial. Saqueroni convocó en total a 12 jugadores que actúan en las ligas europeas. 12 jugadores de alta competencia. Tienen una particularidad, Eduard, y amigos que nos están viendo en este momento. Los jugadores japoneses siempre terminan perdiendo porque no han sido campeones de un mundial. No terminan perdiendo con cualquier selección, terminan perdiendo con los grandes. Pero lo que sí es cierto es que nunca dan nada por perdido. Atacan, se defienden, tienen un motor en su espalda y hasta el último minuto están sudando la última gota. Es un rival demasiado complicado. Lo caracteriza mucho esa entrega física en la cancha. Este Japón, haciendo alusión al nombre de uno de sus referentes, anda en onda. Tiene un motor onda, todoterreno, un motor incansable, inagotable. Y a propósito de ese onda, el mismo técnico Saqueroni define a este estandarte de la selección japonesa como un jugador que tiene el carácter y el poder para coger por el pescuezo al equipo. Es un líder. Este Japón no es presa fácil. Este Japón será un rival más que complicado para nuestra selección Colombia. Esperamos que Colombia, reiteramos, llegue a ese partido ya clasificado y sea una cuestión de puro trámite. El 24 de junio, en el cierre de la fase del Grupo C, sabremos si Colombia fue capaz de vencer a los japoneses y ya viene clasificado a la siguiente fase, a los octavos de final del Mundial de Brasil. Eduardo Rojas y César Polanía, enviados especiales a Brasil 2014 por parte de Elpaís.com.co y la Casa Editorial del País, los saludan y se despiden de ustedes para una nueva emisión de Charlas Mundialistas. Hasta luego. ¡Gracias!